El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile recibió una solicitud de información pública en septiembre de 2009 sobre el contenido de una nota diplomática sobre la aspiración marítima en la Constitución Boliviana. Días después, el Ministerio respondió que dicha nota presenta un carácter reservado, porque su publicidad afectaría al interés nacional. Ante esta respuesta se presentó un reclamo en el Consejo para la Transparencia, argumentando una presunta denegación de acceso a la información. El Consejo para la Transparencia determinó que revelar notas diplomáticas de manera unilateral afectaría la fluidez de los canales de comunicación existentes entre ambos países y el interés nacional. Además, rechazó el reclamo porque la mediterraneidad se incluye dentro de un proceso de diálogo, y la publicación afectaría el interés nacional por referirse a relaciones internacionales, considerando que el gobierno chileno timbró como clasificada la nota al emitirla, y en Bolivia la nota no fue publicada. Tal como se puede ver en el caso, al existir información reservada en poder de organismos públicos pudiendo afectar el interés nacional, quien se interese en investigar debe considerar la necesidad de recurrir a diversas fuentes para realizar dicha labor periodística.